Hola chicos y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy les voy a estar enseñando un poco de nuestra escena local acá en Nueva York. Unas medidas de seguridad por si algún día ustedes visitan Nueva York y quieren ir a un show de hoy, sepan más o menos cómo cuidarse la espalda, qué cosas hacer, qué cosas no hacer y lo más importante, dónde encontrar estos shows. Ya que, como ustedes lo saben, tenemos muchos fachos infiltrados en todas las escenas del mundo, entonces uno siempre tiene que saber a los espacios dónde llega y cómo llega y cómo encontrar esas fiestas. Disculpo por mi nariz porque estoy con muchas alergias, estamos en primavera, hay mucho polen en las calles y eso nos pone muy mal en estos meses. Anyway, empecemos. Primera recomendación de dónde encontrar shows de hoy, Sky y otras temáticas más skinheads. Por si algún día ustedes visitan Nueva York, quiero recomendarles esta página. Se llama Authentic Productions y es de un amigo latino colombiano que se dedica a organizar shows de hoy, Sky y Punk. Y les recomiendo a él específicamente, ya que este organizador se asegura que los espacios sean libres de drama y lo más seguro posible. Este festival de dos días, no crean que pasa todo el tiempo ni es tan común. Por eso les digo que chequeen la página de mi amigo para cuando ustedes estén visitando, sepan qué hay ese fin de semana en específico. Muchas veces acá las escenas no están segregadas por razas, como en algunos lugares que se podría dar supremacistas blancos versus gentes que son atinazas. En Nueva York, más que todo, las escenas están divididas por cuestiones políticas, ya sea derechas o de izquierdas. Y yo sé que suena estúpido y a mí me tocó mucho tiempo internalizarlo y entenderlo porque yo era de esas personas que decían, ¡solo política, solo música! Pero después de un rato te empezás a dar cuenta que te tenés que adaptar a las leyes de la ciudad donde estás. Y al no tomar un lado político muy definido, estás dejando que personas tal vez no gratas se sientan mucho más cómodas alrededor de tus espacios. Al principio, cuando yo no entendía el sistema de que aquí las cosas se dividían por políticas, yo tampoco entendía el por qué muchos grupos que mis amigos decían que eran fachos y tenían gente de otros colores. A la final se basa a lo mismo, que es una cuestión política de ideologías y no más bien algo racial. Así que no te confíes solo porque ves a una persona que es tal vez de color. Siempre te recomiendo que mires a cosas muy específicas, como tatuajes, camisas de bandas. Como recomendaciones de seguridad en New York, yo te recomendaría de que no solamente te vayas a meter a cualquier lugar y diga que hay un show hoy. Siempre asegúrate de chequear las bandas y chequear tal vez sus políticas. Si no te importa y tal vez estás buscando cualquier cosa, pues puedes entrar a estos eventos y espacios a tu propio riesgo. Yo he escuchado que van a ser otro evento de estos de On The Streets Again, pero todavía no anuncian cuándo. Este show en específico tenía un crowd que no se ve usualmente en Nueva York. Si vos tal vez estás buscando una escena como en México, como en España, tal vez no la vas a encontrar en Nueva York. Pero la escena de acá es muy chévere. Cuando venís y ya conoces gente, ya uno se siente súper cómodo y se siente entre amigos. Solo que tal vez no esperes una escena enorme, súper grande, con un montón de gente joven. No existe, no hay. Y estos shows son súper importantes porque crean esa comunidad, ayudan a mantener la escena viva. Si solo nos mantenemos vivos en internet, eventualmente los espacios, las bandas, la música va a dejar de pasar. Y bueno pues chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan visto un poquito de cómo son las cosas en Nueva York. Obviamente son más complejas, más profundas. Pero bueno, con el tiempo vamos a empezar a añadir un poquito más de información. Nos vemos a la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!